Se invitan los labios, hoy no estoy en horario, quiere que la busque la Lambo, esta noche El coronamo, dale, para terminar lo que pesamo Oh, oh, baila morena, baila morena Oh, oh, baila morena, baila morena Oh, oh, baila morena, baila morena Oh, 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 oh Una nana sí me hacía falta, que me tirara mi mano por su falda Se ve que no es santa, es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no seas mala, no par de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita, tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas, muévete ese booty tan chulita como Anita Diga, manina, nini, ya, ya, dame tequila, no quiero baila Báilale, sumo la nini, ya, ya, tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, nini, ya, ya, tráeme tequila, no quiero baila Báilale, sumo la nini, ya, ya, tráeme bebida, no quiero agua Ponte friki, frikitona, tú eres una chapichipadora Ella es bellasquísima, pero no se enamora Mami, chingano, hay que darte un diploma Ninguna se te iguala, ella me dice vente, papi, me la saca Y me da la flor, sakira, huaca, huaca Ella tiene culo bello, pero es flaca, la baby flaca Quiero manina, nini, ya, ya, dame tequila, no quiero baila Báilale, sumo la nini, ya, ya, tráeme bebida, no quiero agua La bebita baracha RECATA, 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 MAMI Quiero manina, niniaia, dame tequila, no quiero vaina Bailarle su bola, miniaia, tráeme bebida, no quiero agua Lulia, Mambo King, Johnny, Bifi